...novedades con Alfonso Fontela, Presidente de la Unión de Vendedores de Carne. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar con todos ustedes. Bien. Bueno, decíamos, estas promociones, ¿de qué se tratan? ¿Qué tipo de carne? ¿Va a ser solo por el mes de julio? La Unión de Vendedores de Carne está teniendo una política de promociones mensuales, las cuales se van renovando. En este mes de julio, en el cual el 14 se conmemora el Día Nacional de la Carne, vamos a tener, a partir de la semana que viene, una promoción, básicamente, de dos cortes muy populares para el uruguayo, que van a ser el cuadril y la colita de cuadril. Con una disminución en el precio, en torno del 40% del precio habitual que tiene en el mercado. Y bueno, eso va a producir, no tengo dudas, un alto impacto para que el consumidor tenga la posibilidad de poder acceder a cortes de altísima calidad, cortes premium, con un precio irrisorio, teniendo en cuenta el valor que habitualmente tienen las diferentes vitrinas del país. Estas promociones se van viviendo, renovando, empezó... Cortes premium, eso tiene que ser el eslogan. El eslogan. Sí, sí, exactamente, es eso, es así. Y este tipo de promociones ya venimos haciéndolas desde el Día de la Carne en mayo, pasando por el mes de junio también, con el solomillo de cerdo. Vamos renovándolos y vamos tratando de que acceda el consumidor a este tipo de cortes que realmente tienen un aprovechamiento supremo y a su vez un precio que realmente es muy tentador. Fontenla, ¿estas movidas se están haciendo en respuesta a una baja en el consumo de carne de los uruguayos o tiene otro motivo? Bueno, sí, sí, eso ayuda a la carnecería tradicional. Nosotros lo que queremos evidentemente es que el consumidor vuelva nuevamente a los niveles de consumo de carne de vacuna fundamentalmente que ha dejado un poco. ¿Cuánto bajaron en el último tiempo? Ha venido un poco la baja. Sí, casi 5 kilos en el último año y es mucho, la verdad. Bajó de 52 kilos y algo a 47 kilos o 9. Y esto, ustedes pueden aventurar alguna explicación de por qué se dio esta baja a lo largo del año? Sí, el año pasado fue un año muy particular, un año donde sobre todo en el segundo semestre del año tuvo un fuerte impacto la suba de la carne, creció a límites realmente muy altos, producto de la gran exportación que había y que, bueno, un poco se desatendió el mercado interno por parte de los frigoríficos uruguayos donde veían el nicho exportador muy fuerte y realmente se volcaron específicamente a poder, digamos, atenderlo. el mercado interno tuvo un alza en el precio de la carne muy grande como no lo había tenido años anteriores y eso no tengo dudas que retació la compra por parte del consumidor que vio en otras opciones como para poder suplir la carne. Sí, evidentemente que hay un manejo del precio pero también a esta altura de los distintos tipos de carne del consumidor que se ha sofisticado y que ha cambiado y por lo tanto me parece que esta es una apuesta concreta a unos cortes bien clásicos además para los uruguayos. ¿Por qué apuntaron a esos cortes? Por supuesto, digamos, quisimos en el día del carnicero tener un corte muy consumido por los uruguayos que le gusta tanto a los uruguayos. Este corte a su vez y además va a poder ser comprado en las carnicerías tradicionales afiliadas a la unión de vendedores de carne tanto de manera natural como rellena o mechada. El trabajo en la mano de obra el relleno va a ir también incluido con el mismo precio y lo que pretendemos por supuesto es incentivar al consumidor incentivar a la gente a que pueda volver nuevamente a las carnicerías tradicionales para que realmente tengan un consumo mayor del producto y que a su vez tratar también de que todo aquel que quiera sumarse a nivel de país sobre todo porque nosotros somos una asociación básicamente del área metropolitana y realmente lo que queremos es crecer y queremos que también esto pueda ser accesible a todo aquel que quiera afiliarse a la unión y que quiera poder tener este tipo de promociones porque estos se van a volver a repetir mes a mes y van a ir variándose y van a poder estar en todas las góndolas y en todas las vitrinas de todas las carnicerías tradicionales Fontenla una consulta ¿qué tanto hay también de cambio cultural respecto a la baja del consumo de carne? porque una primera suposición tendría que ver un primer argumento tendría que ver con el aumento de los precios en el último año pero también se está dando un cambio cultural sobre todo en las generaciones más jóvenes respecto a los hábitos de consumo de carne estoy hablando del vegetarianismo del veganismo de las nuevas opciones también de carne de carne sintética de carne hecha de falsa carne digamos productos que antes eran de carne ahora en base a vegetales ¿cómo creen que el cambio cultural está influyendo sobre el consumo de carne de los uruguayos? bueno son tendencias que a nivel mundial van ganando adeptos en Uruguay no es importante evidentemente puede tener un mínimo una mínima repercusión en la misma yo creo que básicamente acá el cambio pasa por el tipo de cortes que el consumidor uruguayo joven está teniendo se vuelca mucho a los cortes de rápida cocción de rápida preparación donde no no quieran tener no tengan que tener algún tipo de preparación previa pero tampoco les preocupa que este cambio cultural se pueda hacer un poco más extensivo digamos en los próximos años claro claro sí eso sí eso es una tendencia que a nivel mundial que no la podemos detener evidentemente muchas veces la carne no tiene la prensa y no se cuenta las bondades que también tiene su consumo moderado como cualquier otro producto evidentemente cualquier producto que se consume en exceso no es bueno para la salud pero la carne es una fuente de proteínas tremenda es necesaria para el consumo humano más allá de lo que digan ciertas tendencias veganas o vegetarianas y creo que eso va a llegar con muy menguado al mercado local uruguayo porque el consumidor uruguayo quiere le gusta necesita y quiere consumir carne y sobre todo carne vacuna Alfonso ¿cómo es que se llega a esta rebaja digamos? ¿cómo se procesa hacia la cadena la posibilidad de una rebaja tan importante durante este mes? ¿tiene que ver también con una caída del consumo? me imagino que los hogares uruguayos en estos últimos dos o tres meses no ha sido fácil mantener el consumo de algunos cortes en particular por supuesto esto es un año muy particular en todo sentido la pandemia ha afectado a todos en mayor o menor medida y también es un año muy particular para la carne en sí porque tengamos en cuenta que el mercado exportador está prácticamente paralizado no está teniendo la industria cárnica una fuerte exportación como otro la tenía y bueno todos esos productos tienen que volcar al mercado interno es necesario hacerlo tienen necesidad los frigoríficos de hacerlo también y en ese en ese contexto es que tenemos la posibilidad de poder hacer acuerdos de precios con determinados distribuidores con distribuidores frigoríficos para que nos den determinados cortes cárnicos a un precio muy inferior a lo que habitualmente estamos teniendo estamos pasando por un momento complicado donde el bolsillo del consumidor ha sido resentido en gran medida y bueno con respecto a eso a fin del año pasado nos hablabas del posible cierre de algunas de las carnicerías y la situación que estaban pasando y a esto se sumó el COVID la cuarentena la gente con temas económicos en qué situaciones están bueno eso digamos que se ha detenido por suerte bastante a pesar de la pandemia han sufrido las carnicerías tradicionales también algún tipo de baja en el consumo pero se han mantenido no ha habido una aceleración en el cierre de este sector una buena noticia sobre todo por supuesto con el año que tenemos claro tengan en cuenta que es un sector que prácticamente no tuvo que poner y no tuvo que mandar al seguro de paro prácticamente a ningún tipo de empleado pudo seguir facturando como otros sectores económicos que tuvieron que muchas veces bajar la cortina que tuvieron que cerrar porque no se podía trabajar con la pandemia nosotros pudimos seguir trabajando aumentó lo que se vendía para cocinar en las casas y cayó lo que se vendía para cocinar de repente todo lo que es el sector gastronómico que también es una salida importante para mucha carnicería claro por supuesto cambió un poco el hábito de consumo más comidas y más cortes cárnicos que se puedan utilizar en comida de olla básicamente con una mayor digamos preparación sí pero por suerte se pudo seguir facturando se puso y trabajando y pudo seguir este sector teniendo su digamos trabajo asegurado bien Alfonso Fontenla muchísimas gracias por este móvil gracias a ustedes y que pasen muy bien hasta luego las órdenes bien